Petrolero que empata 1 a 1 con Barrio Norte Barrio Norte con la camiseta blanca Recordamos que Petrolero tiene que ganar Si empata Se queda el gol 2 a 1 Petrolero El gol de Petro 2 a 1 Desborde y el remate Y Petro está nuevamente en la lucha por el título